¿Durante mucho tiempo no encontraba como estos espacios en donde podían hallar inspiración y sentir que tenían como un apoyo de la comunidad? Sí, más que nada de la comunidad. Pues yo creo que todo inicia difícil y más que nada con el arte y como lo estamos platicando hace poco, estamos platicando de que Cancún es una ciudad muy joven. Entonces la cultura somos nosotros, los jóvenes, todos en cualquier tipo de ámbito artístico somos responsables de nuestro futuro como cultura de Cancún. Y pues en mi caso como yo empecé fue un poquito distinto porque yo hago rap en inglés y me tacharon mucho de malinchismo y así. Y los pocos shows que había entre los raperos y todo ese rollo no me invitaban porque no les gustaba mi onda. Entonces yo empecé a hacer mis propios shows. Me encanta mucho invitar gente de todo tipo. Ahorita tenemos un festival y va de todo tipo. No solo raperos, sino que raperos, bandas, DJs, reggaetoneros, hasta banda regional. No solamente haces eso, sino también tienes un estudio, el cual también puede ser una plataforma para todas aquellas personas que quieran sacar ese arte. Sí, claro. Hacer música es muy caro realmente, pero hay mucha gente, o sea, la gente que no hace música no sabe que es muy cara. Y hay estudios de grabación, hay muy pocos aquí en Cancún, pero nosotros, el estudio se llama Rollo Records, y es totalmente mío y de mi primo. Pero nuestros precios son súper buenos y aparte la comunidad ya sabe del estudio, ya sabes, entre voz en voz, siempre subo historias de que en el estudio, ahí grabo todos mis álbumes, todo lo reciente. Y el proyecto final es muy bueno. Las maquetas y los masters de las canciones son muy, muy buenas. Insisto, los precios son muy buenos porque luego una canción te cuesta, por ejemplo, como 12 mil pesos una canción. Y allá te sale mucho más barato que los mil pesos. Y allá te sale mucho más barato que los mil pesos una canción.